bien chicos buenos días vamos a entrar a la última estamos en la última fase de las películas hoy día acabamos todas las películas y la última es en busca y la felicidad protagonizada por el señor Will Smith en el año dos mil seis si mal no recuerdo vamos a tener expositores Bazán Rivera Ognu y de la Cruz los alumnos encargados de la exposición pueden hacerlo ya saben de diferente manera papelote solamente con su camarita o pueden compartir pantalla en PPT Word, Excel, Powerpoint, Prezi lo que ustedes desean ya bien uniformados el análisis tiene que análisis no quiero que me cuenten la película va desde tres a cinco minutos aproximadamente las exposiciones se hacen en el segundo bloque en el primer bloque todos los alumnos comentamos la película ya todos los alumnos comentamos la película primero vamos a preguntarle si van a hacer la exposición Bazán ha venido Bazán 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 va a exponer hija sí profesor muy bien sí Rivera sí profesor si voy a exponer Ockmin sí profesor ya muy bien esos ánimos me gustan muy bien vamos bien eh de la Cruz sí profesor sí voy a exponer chévere bien es el un salón donde todos van a exponer perfecto bien ustedes van a prepararse por favor para el siguiente bloque pero eso no quiere decir que no puedan no no un ratito por favor ratito eso no quiere decir que no vayan a hablar tienen que comentar también la clase es más ustedes su análisis es mucho mejor porque ustedes han han investigado un poquito más creo eh dime sí ahora sí dime este cabo así me voy a olvidar lo que quedaron restantes de la semana pasada sí me parece que faltaba un alumno un alumno no alumna sí una alumna que me parece Sánchez García sí que también eh vamos a tenerla como expositora al siguiente bloquecito y al siguiente bloque bien en este bloque yo les voy a les voy a hablar un poquito de la película para que ya no me estén contando la película les voy a proponer temas de repente alguno tiene un tema para explicar ¿no? para analizar interpretar o criticar la película trata de la vida de Chris Garden ¿no? Chris Garden que es un trabajador como un corriente en Nueva York tiene un hijo que se llama Chris tiene una esposa la esposa lo deja él quiere quedarse con su hijo se queda con su hijo y tiene un sueño el sueño era ser corredor de bolsa ser corredor de bolsa y para eso va a sufrir una serie de peripecias ¿no? desde eh dormir en el baño un baño público con su hijo hasta eh no tener un dólar en el bolsillo para pagarle el taxi a su jefe es un tipo que tiene mucha mala suerte eh y que al final y que al final logra conseguir lo que él quiere ser corredor de bolsa y se lo dicen un día cualquiera el que te va a contar la historia es el mismo Chris Garden por tanto estamos hablando o estamos ante un narrador autobiográfico ¿no es cierto? estamos ante un narrador autobiográfico los temas que uno debería te propongo algunos temas de análisis muchos por ejemplo uno de ellos es el amor entre padre hijo ¿no? dos ese tema en el que el padre no deja que su hijo se entere de lo que está pasando cuando están durmiendo en el baño le dice le cuento una historia de ficción ¿no? estamos durmiendo acá porque afuera hay cavernícolas hay dinosaurios ¿no? otro tema es el tema de la suerte ¿qué es la suerte? este tipo está haciendo algo y justo le cae le roban su máquina tiene una mala suerte ahí o tiene también mala suerte cuando tiene una vamos a llamarle así una cita de trabajo y se lo lleva a la policía y a una cita de trabajo tú tienes que llegar bien presentable y él como llega estaba pintando su casa y así va ¿no? a la cita de trabajo otro tema a tratar sería por ejemplo la perseverancia ¿en qué partes en qué escena se ve la perseverancia? y otra de hecho que tienen que hablar también esto es la felicidad ¿qué es la felicidad? a partir de la película ¿qué es la felicidad? ojo que el título es en busca de la felicidad o sea no es que la felicidad llegue hacia ti o sea no es que tú estás sentado en una cama y la felicidad llega ¿no? bien dicho esto vamos en orden recuerda hoy día es la última nota del curso del plan de plan lector ¿no? del curso de lectura luego de aquí ya se cierran las notas la nota ya no se cae así que aprovechen participar porque solamente tenemos este bloque el otro bloque está para Sánchez para Bazán Rivera Ocmini de la Cruz así que aprovecha bien ¿alguno nos quiere comentar la película algo? hacer una crítica una interpretación vamos no tengas vergüenza tienen que aprender a ser sueltos chicos la timidez no te va a llevar a nada olvídate la timidez la timidez es tonta no sirve la timidez Vera profe Justin Vera muy bien vamos a ir de dos en dos parece Justin Vera alguien quiere hablar junto con Justin Vera después de Justin vamos no tengas vergüenza yo solamente conversar no vamos a bailar ni hacer otras cosas es algo sencillito te va a faltar tiempo luego cuando ya no haya tiempo me dan ese proceso yo quiero hablar lo siento pero vamos con las exposiciones y te vas a quedar con tu cero cinco vamos aprovecha ahora miras nuestro amigo Justin Vera se ha mandado quien más quien lo acompaña Justin Vera ya bueno vamos con Justin Vera y luego las exposiciones y el rato tiene ser así vamos Justin bueno este escribí dos escenas que me una que me entristeció y otra que me gustó la primera fue la parte del baño que Chris y su hijo no tenían un lugar en donde dormir y para que Christopher no se dé cuenta de eso su padre le construye una imaginación o sea un mundo imaginario en donde están en un en un dinosaurio todo eso hasta donde van hasta donde se van a una cueva que es el baño y ahí su hijo se duerme y se dice este no se da cuenta y lo más triste de eso es que no comieron y ni tomaron agua después de caminar hasta la estación ya muy bien ese son ese ni la otro este amigo Vera y la segunda fue la última parte donde Chris fue seleccionado en en la empresa ahí nos dice que su que en que su pequeña parte de su vida es felicidad y ahí podemos ver que al fin después de tanto esfuerzo y motivación y no rendirse logró conseguir ese sueño que tanto en el de corredor de bolsa ya muy bien un comentario preciso bueno muy bien Vera ponle su notita los alumnos que están presentes hoy Vera Jacinto ojo incluso los expositores tienen que hablar por si acaso porque estamos diciendo que este bloque es para los comentarios y el siguiente bloque es para las exposiciones bien alguien más se anima a comentar la película por favor vamos a preguntarle a Bartra Bartra vio la película no no vi la película no no se te escucha Bartra más fuerte no no la vi profesor y por qué no vio la película yo no sé cómo van a ser con los libros el curso de lectura es eso lectura leer si películas no lo haces imagínate un libro bueno yo ya les hablé ya tengo dos meses hablándole y ya no voy a hablar de los libros ya depende de cada uno muchachos a ver Flores Mía Flores vio la película no profesor y por qué no la vio Mía porque no tuve tiempo no tuve tiempo qué pasó que estaba trabajando no problemas problemas bueno la película dura una hora y media en tres partes medio horita un día medio horita un día medio horita el otro día a ver vamos a preguntarle a Michelle 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 vio la película fuerte fuerte por favor nos escucha no olvidé no la se olvidó se olvidó la película bien no hay problema es el salón que más jalados voy a atender en lectura creo que el 90% de alumnos está jalado el 90% va a jalar el primer trimestre y en un trimestre donde se supone que tienes que sacar la más alta nota porque es un trimestre facilito es solo ver películas y analizar ¿no? ya en el siguiente bloque ya vamos a leer algunos fritos por ejemplo mire está haciendo mi nueva adquisición me he comprado libritos este es uno de ellos este va a ser el primero que vamos a leer chiquitito luego vamos a leer luego me compré este también es rarito lo vamos a leer después y este ya es para uso personal ¿no? compré este luego me dieron este y luego este otro librito son ciencias ficciones es un poquito más gordito pero nosotros vamos a empezar con este librito este vamos a hacer un ciclo de terror y misterio cuentos de terror y de misterio y este va a ser el primer librito que vamos a si alguien quiere comprarlo en físico bien o me lo dice yo les voy a dar el nombre el pdf del librito si lo pueden lo pueden sacar le pueden sacar una copia ¿ya? con ustedes hemos leído este libro a ver esto que librito este lo tengo en pdf mira no este es ajuar funerario libros son cuentos son micro relatos mira así son los cuentitos chiquitos miren este es un cuento chiquitito y este es otro cuento miren y este es otro cuento que tú me digas profesor no leí el cuento ya eso dejaría mucho que decían porque son cuentos pequeñísimos que en 10 minutos puedes leer por lo menos unos 10 cuentos y son muy buenos son muy buenos los cuentos a ese ciclo yo lo denomino el ciclo de terror y misterio es más voy a hacer un pequeño concurso con mis alumnos de cuarto y quinto nada más ¿no? estoy viendo un pequeño concurso y y bueno pues el premio sería pues un librito ¿no? un librito de estos por ejemplo un librito un libro mío y obviamente se te va a considerar en los cursos de comunicación vale decir en plan lector literatura redacción etcétera ya eso ya lo voy a ver más adelante pero primero quiero que que hagamos eso ¿no? regresando de exámenes vamos a ver el ciclo de misterio y terror bien vamos con otro alumnito que nos quiera comentar alguien nos quiere comentar la 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 película profesor yo a ver Rivera la parte en donde estaban jugando básquet y él me dice de que no quiere que se enfoque tanto en esa en esa en ese juego ya que piensa que no puede tener un gran futuro y después el niño prácticamente se siente mal ¿no? y ahí su papá se cerca y le dice que no no debe hacerle caso a las opiniones del resto ¿no? ni a la de él que haga si él tiene un sueño que lo haga que no debe importar lo que el resto piense que solo le importe lo que él piensa su sueño ¿no? muy bien Rivera ese es un comentario o sea una escena ¿hay otra escena por ahí? recordemos son dos son dos ¿puedo decir otra profesor? un ratito claro ahorita viene vamos con Rivera primero Rivera nos ha dado una son dos cuando a pesar de tener varias deudas quiere estar con su hijo no se quiere alejar de él simplemente ahí después su mamá se va a Nueva York hemos hecho ¿y en qué escena Rivera podemos ver que este señor Chris Garda se aferra de su hijo Chris ¿en qué escena? cuando su mamá se quiso ir ya otra vez cuando le dijeron que podía que podría dejar a su hijo en un lugar donde solo se aceptaban a mujeres y a niños separa la palabra sí ¿no? muy bien muy bien vamos a dar el pase a nuestro amigo Ogmin Ogmin a ver hijo te escuchamos había una parte donde este su papá y el niño estaban jugando básquet entre ellos dos y el señor le empieza a decir de que o sea el niño le gusta jugar básquet y el señor su papá le dice que no puede jugar tanto entonces el niño se resiente y su papá le empieza a decir nunca dejes que nadie te diga te diga que no puedes hacer algo ni siquiera yo mismo le dice ¿no? ajá ni siquiera el mismo ya esa es una escena amigo y otra escena por favor nos puede comentar en la parte donde el señor pierde este las cositas que él vende no me acuerdo cómo se llama pero vende una cosa de la cual le pagan y con eso paga su renta todo eso había una parte donde este a él se le había perdido y un señor lo había recogido pensando era un señor medio loquito en la cual pensaba que era una máquina del tiempo la habían encontrado en el parque y y ahí lo recuperó ya ¿y qué con eso? ya tú me estás contando una parte de la película ¿no? que él vendía sus sus cosas ¿y qué con eso? ¿qué podríamos qué podría comentar de eso? o sea lo lo que me acuerdo más o menos porque lo vi hace dos días este lo que me acuerdo es que él vendía esas cosas como para pagar sus rentas por eso eso sí lo sabemos eso es parte de la película pero ¿qué con eso? es como si para que me entiendas es como si tú me dices profesor Andalice hágame un comentario del chavo y yo te digo muy bien el chavo se mete al barril y ¿qué con eso? ¿qué explicación? ¿me dejo entender? ¿qué te interesó? ¿por qué te llamó la atención? ¿o qué cosas podrías decir de ese ser? eso es a lo que me refiero o para llevarlo a otra película es como si en el náfra me dijera profesor este me gusta la escena donde Wilson es una pelota ya pero ¿qué? ¿qué explicación se le puede dar? no sé ¿qué comentario? ¿me dejo entender? tú me dices Cristo pero este me acuerdo que él vendía sus máquinas que era un medidor de medidor óseo medidor de la densidad de los huesos ya sí ya vendía eso pero ¿y qué con eso? este no me acuerdo muy bien por eso chicos lo vuelvo a repetir ustedes tienen que hacer análisis yo no quiero que me cuente la película análisis ¿alguien más quiere comentarnos la la película? ¿nadie? vamos aprovecha por favor aprovecha aprovecha tú puedes vamos vamos chicos vamos porque no va a haber tiempo después yo les pongo cero a todos los que están hablando hasta ahorita tiene la nota así Vera tiene 15 Jacinto tiene 05 Ovin tiene 12 Bazán tiene hasta ahorita 05 Bardal tiene 05 Donacruz 05 Sánchez 05 Salaberry 05 Flores tiene 05 Cabo 05 Rivera tiene 15 Rabelo tiene 05 y Rengifo tiene 05 así va la cosa hasta el momento ¿la puedes cambiar? obviamente que la puedes cambiar y por eso te estamos dando un tiempo ¿qué dicen muchachos? yo te espero ya ahí está Bazán muy bien Bazán a ver hija te escuchamos es que ¿tienen que ser una escena? tienen que ser dos escenas y explicarnos su análisis ¿no? a ver ¿cuál? en la que está jugando su hijo en el parque en los juegos y un señor creo que le dio a robar su médico donde él va y le arrancha y se va corriendo con su hijo y entonces él para pagar su deuda va a un médico pero la máquina está a la hora no sirve y ya a ver otra escena Bazán un ratito Bazán te explico cómo es el curso creo que no he entendido el curso no se trata de contarme las partes yo ya vi la película eso es lo que tú me has contado yo ya la he visto lo que yo quiero que hagan y se lo llevo repitiendo desde marzo es un análisis de la película analizar la película eso es lo que yo quiero no se trata de comprensor le voy a contar una partecita mire en esta parte el señor arma el cubito en el taxi y a otra escena es profesor que Chris Garden está pintando su casa viene la policía y se lo lleva eso no eso es de primaria eso es del sexto grado ni de sexto mi sobrino está en quinto y hace otro tipo de comentario lo que ustedes tienen que hacer es análisis de la película ¿se acuerdan que hemos hecho lectura literal? ya bueno no les voy a pedir lectura literal acá porque es demasiado fácil escenarios hay escenarios la casa el parque personajes Chris Garden ¿no? Christopher la esposa eso no tampoco de qué trata la película porque ya lo sabemos todos lo que yo quiero es que hagan análisis interpretación lectura inferencial eso es lo que quiero que hagan a ver ¿alguien más por ahí se anima? ¿nadie? aprovechen tenemos siete minutitos luego ya relleno de cero todo vamos anímate bien vamos con el segundo bloque y ya habló Altana mira te voy a poner un muy bien un pequeño video que siempre hay que tener a ver para ti te den un segundito profesor ya tengo dos escenas profesor ya tengo dos escenas ¿pueden ver lo que he compartido? no se ve profesor este es de mi alumnita Cristel García es la mejor exposición que he tenido hasta el momento y un análisis que ni siquiera a mí se me hubiera ocurrido mi niñita del cuarto así empiece en busca de felicidad lo primero que hace ahí nuestra alumna es explicarnos rápidamente de qué trata la película la exposición la exposición no le da dinero me ayuda a vivir en un albergue y enfrentar muchas dificultades pero que no se da por vencido y eso para conseguir una vida mejor para él y para cinco y luego nota cómo divide mira los temas que ella saca o sea ella no te cuenta la película ya te contó la película en diez segundos que creo que es válido y luego los temas que tiene la película el análisis que hace en busca de la felicidad es una película demasiado extensa así que para ordenar un montón un poquito mejor con los temas que quiero hablar puse los aparentes en cortes los temas que ella encuentra y luego va desarrollando tema por tema que también se le ve como una madre de familia se nota en su esfuerzo su trabajo su determinación analiza el maquillaje la determinación la actuación luego la realidad mira hasta los instrumentos que aparecen en la película en los estudios tienen que ganarse la vida al igual que escribir venimos sus máquinas y mi mamá lavando ropa y es así que habla también del punto de mi compañera de la desesperación por venderse un maquillaje o sea compara la película muestra profesor escenas de la realidad escenas comunes y corrientes escenas cotidianas la realidad de la película luego analiza la inteligencia de Cris una batería una batería que de la enseñara no como ahora que es super fácil es hasta final incluso dando su brazo certero hasta que le dan la noticia de que puede ser este es otro tema ¿no? otro tema es cumpliendo tus sueños esa escena que tú has comentado que muchos de ustedes luego el tema del amor a sus hijos en toda la película habla de amor de su hijo a pesar de que muy poco me ha expresado de esto en toda la película se trata es alrededor de su hijo no lo hace por nada únicamente es que su hijo está fin y eso lo logra muy bien en todo momento incluso en los malos notas que ha puesto fotografías de las escenas específicas ¿no es cierto? y ahí contándole una historia de que podrían llegar al pasado y que están en una cueva para que su hijo no seca tanto esa conmoción de ya no tener hogar y luego el tema de busque así como dice el título y él repite una frase hay que buscarlo la película está en busca es un viaje constante se quiere lograrlo está en busca de su propia felicidad aunque en un mundo de eso estaba a punto de caer puede perder su obra ¿se dieron cuenta cómo uno analiza una película? eso es analizar una película no es solamente sentarse y ver la película y yo te pregunto luego a ver dame tu análisis ah profesor Chris Gardner lleva una máquina de medir óseo ese no es un comentario es eso me estás contando una pequeña parte de la película yo quiero análisis como viste que hizo tu compañerita en su exposición la mejor exposición hasta el momento entre los tres terceros y por qué no decirlo entre los quintos hasta ahorita la mejor exposición de mi amiga Cristina y yo me grito ¿no pueden hacer eso? no obviamente porque todos codificamos de diferente manera pero si todos pueden hacer análisis si todos pueden ver la película hay un tema que en tu salón está muy fuerte eso se llama irresponsabilidad regresando del break vamos a darle cinco minutos más a los alumnos que nos han hablado hasta el momento la cosa va así Vera 15 Jacinto tiene 05 Odmin tiene 15 Bazán tiene 05 Várdra tiene 05 Vela Cruz tiene 05 Salaberry 05 Sánchez 05 Flores tiene 05 Cagua tiene 05 Rivera tiene 15 Ravelo tiene 05 y Rengifo tiene 05 tú ya sabes yo entro a la plataforma y pongo las notas del día de hoy en el siguiente bloque en el siguiente bloque tienen un tiempo prudente cinco minutos nada más cinco minutos porque luego tenemos que ir a los eventos la segunda es un poquito más largo bien nos vemos dentro de diez minutitos diez y veintidós diez y veintidós RPP Noticias y regresamos en un momento ¿por qué? te la mojaste ya sí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué?